Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días No saben los riesgos, los peligros y las consecuencias que puede causar ciertas técnicas Nosotros en la academia yo les digo a mis alumnos que para enseñar no hay que lastimar y para aprender no hay que ser lastimado Enseñamos las técnicas correctas para que cuando las hagamos sepamos si vamos a dejarla hasta cierto límite o pasar algo más extremo Según el riesgo donde estemos nosotros Correcto Ahora las redes sociales, las plataformas digitales, el mismo internet hace que muchas personas solo por ver un video comiencen a creer que lo que están aplicando, viéndolo sin tener algo presencial Es cierto, te va a ayudar a tener un conocimiento, pero no a alguien que te ayude a aplicar de manera adecuada la técnica Muchos hacen eso y no van donde expertos de manera presencial a que les enseñen como ustedes Así es, en el mundo de la farándula yo soy muy conocido, soy una persona que trabaja de bouncer, de seguridad, de espectáculos masivos, soy guardaespaldas profesional y todo En el tiempo que llevo he tenido muchas confrontaciones, mucho enfrentamiento con gente armada, desarmada, pandillas, todo eso Y a nadie he lastimado de una forma fatal Nosotros usamos técnicas hasta cierto punto, que lo van a ver ahora con Álvaro Que tapeamos, se está para tocar, nos rendimos y hasta ahí llega la fuerza que vamos a implementar En el caso de las estrangulaciones, hay tres fases Primero es la sofocación, agarras a alguien, lo estás estrangulando, él se va a sofocar por la falta de oxígeno La segunda es el desmayo y muy cerquita viene la muerte También hay otras que son estrangulaciones que según la presión que ejerzamos podemos quebrar la tráquea o hacer otros daños Pero si nosotros sabemos hacerlas, esas llaves pasan a nuestro beneficio como llaves de inmovilización, llaves de conducción Y dominamos al agresor hasta que llegan refuerzos y lo detenemos Sin necesidad de que ni se desmaye la persona y también que nieva algo fatal Vamos a ver esta demostración, esto es muy importante también recalcar Esto lo pueden aprender cualquier persona que vaya a la academia Aquí no hay edad, para aquellas personas que son mayores de 60 años que piensan que no pueden perfectamente aprender Aquí no hay edad y también esto es de los niños, se les puede enseñar Pero también se les enseña con una forma en la cual ellos sepan canalizar bien sus emociones Exactamente, nosotros en la academia recibimos niños desde 6 años en adelante, niñas y sin niños Le enseñamos la defensa personal pura y real para la calle, enfocada a los niños De hecho no utilizamos enseñanza violenta ni nada que les pueda traumar a ellos Sino como salir, como hacer esto, como convivir en armonía con los demás, con el medio ambiente Y trabajar en equipo, respetar, todo eso Y lo principal que yo siempre les voy a recomendar a todo el mundo es la disciplina Si no tenemos disciplina, estamos fritos Vamos a ver la demostración No, 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 te quiero preocupar Pero tal, está preparado Ok, se puede hacer un poquito aquí más adelante, por favor Entonces vamos a ver esta demostración y nos explica por favor qué va a hacer Ahorita voy a enseñar la llave que implementaron en esa situación, verdad, que se dio Que ahora la conocen como una mataleón, ahora una, tienen varios nombres Pero es muy fácil de hacer y muy peligrosa Y es la más común, mentalmente Entonces, nosotros digamos, verdad Yo siempre he dicho, yo no empujo, yo le doy la vuelta, verdad Este más para acá para que lo vean bien, verdad Y yo me muevo Y ya lo tengo agarrado Que es la manera como se tiene que agarrar o sostener a una persona para inmovilizarla Así es Aquí viene y va a ver, yo no he empezado a apretar Correcto Pero yo en cuanto aprieto, usted se rinde, verdad Yo ahí ya suelto Porque es una llave que de igual manera como ya nos explicaba el maestro en inicio Comienza a crear asfixia y no solo eso Mucho dolor Es horrible porque una falta de aire, verdad Y está bien agarrado Nosotros le llamamos a esto un triángulo Vemos la colocación del brazo y también la mano El triángulo Aquí está bien agarrado Él se puede querer zafar Y no se va a zafar Así es Me puede ir al suelo y yo lo agarro Correcto Cuando nosotros vamos en la parte de seguridad En esas discotecas y todo Los muchachos están en toda la disposición en darnos un servicio Para sentirnos nosotros cómodos, seguros, valga la redundancia Pero estos muchachos Muchas veces lo contratan por su tamaño Por su cara de malo Pero no tienen conocimientos Esto yo lo he visto no solo en esos lugares donde están los bouncer, verdad He visto en lugares de agencias de seguridad En la policía, lo he visto Entonces, si no tienen un entrenamiento con una persona capacitada es muy peligroso Así es Nosotros venimos y tenemos ya de conducción donde manejamos la muñeca Y va a ver algo Él, toqueme la frente Ahí quiere decir que me puede pegar No va a poder Correcto, porque es una llave que está ejerciendo presión E inmediatamente él mismo con su misma fuerza se puede lastimar Y aquí hacemos lo que es la llave de conducción Ya vamos a terminar Sin lastimar mucho, verdad Yo hago la llave de conducción Y él va a ir donde yo quiera llevármelo Que es una llave para aplicar en ese tipo de casos Exactamente Si yo presiono Él va a tocar Mira que fácil Ahí toca Si yo presiono Un poquito más le quiebro aquí la muñeca Así es Es una línea muy pequeña Entonces yo sé dónde llevarlo ¿Ve? Y lo estoy dominando Es como llevar un vehículo Sí Son técnicas que obviamente los profesionales la conocen Y que serían las técnicas más adecuadas de poder aplicar Y es por eso que usted decía Es la importancia no solo de informarte Sino no solo de ver También de ir a un lugar Para que te enseñen a aplicarla de manera correcta Y para eso Mi estimado maestro ¿Cómo se pueden contactar? ¿Dónde está ubicada la academia? ¿Para todo aquello? Porque ya decía Mi estimado maestro Guillermo Que no solo Gracias Álvaro Te estoy ayudando Te estoy ayudando No solo para adultos Jiu Jitsu y MMA Y lo primero que les dije Aquí no van a aprender nada Solo les van a visualizar Cómo se pueden defender Y la mejor defensa es la más sencilla No dar vueltas en el aire Ni nada de eso Entonces También La mejor defensa O mejor dicho La mejor pelea Es la que se evita Yo siempre he dicho Que la violencia Es el lenguaje del ignorante Lamentablemente Muchas personas Lo hacen al revés Creen que la violencia Le va a dar Mayor fuerza O mayor poder Y eso no es correcto Seamos sabios Y tomemos decisiones correctas Para que seamos Una mejor sociedad cada día Mi estimado maestro Siempre un gusto Oiga Mi estimado Álvaro Muchas gracias Este Álvaro es tremendo Tomamos una pausa Y venimos con más del programa Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos A nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Visita Visita Nuestro sitio Web www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni